Biopsia de seno es supremamente peligrosa pues les puede causar metástasis. La Universidad de San Diego en California hizo un estudio que incluyó tanto la biopsia de próstata como la biopsia de seno y en ambos casos se encontró que la perforación que se hace con la aguja dentro del tumor aumenta las posibilidades de producir metástasis. ¿Por qué? Porque resulta que al introducir la aguja la inflamación produce unas sustancias. Estas sustancias producen a su vez una inhibición del gen que se llama Maspin y que lo que hace es inhibir las metástasis. O sea que si introducen una aguja dentro de un tumor aumentan las posibilidades de dispersar el tumor en el resto del cuerpo y desafortunadamente el cáncer de seno es muy invasivo, es un tipo de cáncer muy maligno usualmente y lo que más nos preocupa son las metástasis. Si está localizado el tratamiento usualmente es quirúrgico y si se hace el diagnóstico desde un comienzo se evitan la biopsia. ¿Por qué? Porque ustedes detectan la masita y lo que hacen es, lo mejor posible es operar de una vez. Quitar la masita es lo mejor. Si la masa es sospechosa deben operar. No se sometan a la biopsia de seno, es nuestro consejo. Claro que ustedes lo pueden hacer. Ahora, ¿qué medio diagnóstico hay confiable? Obviamente la mamografía no es confiable, produce cáncer, ya por sí misma, produce cáncer. Fuera de eso, duele y fuera de eso es poco precisa y si sale algo sospechoso toca hacer una ecografía. Lo mejor para detectar al comienzo si hay una posibilidad de cáncer es lo que le dijimos en otro video donde había tres signos de cáncer y ya recuerdan que son en un solo lado, ¿no? Masa, secreción y aumento de temperatura. A veces también el aumento de color, color rojo en un solo lado también puede ser un signo. Pero con estos tres signos iniciales en realidad tiene suficiente para sospechar y para hacerse una ecografía que es lo primero que deben llevar a su médico, no necesitan orden médica. Ahora, si ya aparecen posibilidades de que hay un cáncer de seno realmente, tienen que averiguar si se ha ido a otra parte del cuerpo, para eso no necesitan biopsia, porque la biopsia no les va a picar todo el cuerpo. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Un examen completo que no les produzca cáncer. La mejor opción es el CMP mujer que se hace precisamente para eso. Ahora, si tienen un diagnóstico ya donde ha habido metástasis, tienen que ir al oncólogo, les tienen que hacer un tratamiento ya a nivel de todo el cuerpo. Si está en un solo lado y está limitado, que eso se ve en la ecografía, lo mejor sería hacer un tratamiento quirúrgico y muchas veces no se requiere la mastectomía si el tratamiento es oportuno. Por tanto, hay otras posibilidades de diagnosticar y de tomar conductas que no incluyen ponerlos en riesgo a ustedes de que les dé una metástasis. Preguntas aquí en los comentarios, como siempre estamos a su disposición, nos pueden consultar acá. Y si tienen amigos, por favor, mándenles este video, compártanlo para que esas personas eviten la posibilidad de que hagan metástasis a otras partes del cuerpo al ser sometidas a biopsia de seno. Y si les gustan estos videos, suscríbanse y habiliten las notificaciones para que les llegue oportunamente un nuevo mensaje cuando hay videos. ¡Feliz día! ¡Gracias!